Leo Messi ya tiene un sándwich con su nombre y ya se puede degustar en todos los locales del Hard Rock Café, así lo informó este miércoles la firma internacional de hoteles, restaurantes y casinos. El Made for You by Leo Messi se inspira en uno de los platos típicos de Argentina y es uno de los favoritos del astro del fútbol, quien es embajador global de Hard Rock International con sede en Hollywood, en el sur de Florida. El sándwich de pollo de Messi consiste en una pechuga de pollo estilo milanesa cubierta con queso provolone derretido y alioli de hierbas, acompañado de tomates y rúcula y servido en pan artesanal tostado. El lanzamiento de este sándwich se da a conocer un día después de la llegada a Miami del jugador argentino junto a su esposa y tres hijos para comenzar su etapa en la Major League Soccer con la camiseta del Inter Miami. El arribo de Messi ha desatado la emoción en Miami, donde ya se puede ver un inmenso mural de más de 20 metros de altura con su rostro, obra de su compatriota Ignacio Vagnasco.